Física es una rama de la ciencia donde nosotros investigamos, estudiamos el comportamiento de la naturaleza a nivel macroscópico en los tamaños grandes y también en nivel microscópico en el tamaño más pequeño. Mecánica es, digamos, en términos generales el estudio del movimiento. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se describe? ¿Cómo se caracteriza? La fecha de nacimiento de la mecánica cuántica es en diciembre de 1900, cuando se intentó entender el comportamiento microscópico de lo que se conocía como la radiación del cuerpo negro. Un científico alemán, Max Planck, se vio forzado a proponer que la energía de los sistemas estaba cuantizada, es decir, que estaba formada por cantidades discretas de energía. La energía no era continua como se nos enseña en la mecánica clásica. La física cuántica es la disciplina que describe el micromundo, donde las cantidades son granulares. Las unidades con las cuales se describen estos gránulos se llaman cuantos. Son no continuas como los fotones y donde las partículas de luz, en este caso la luz, como los fotones, y las partículas de materia, por ejemplo, como los electrones, muestran propiedades tanto de onda como de partícula. Uno de los experimentos clásicos que demuestra esta naturaleza, digamos, complementaria de la materia en el micromundo es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es la expulsión de electrones de diversas superficies metálicas cuando es iluminada con luz. Así decir, entonces lo que tenemos es un metal, lo iluminamos y él emite electrones. Este es el equipo del efecto fotoeléctrico. Al interior del equipo se observa un tubo. Dentro del tubo hay un semicilindro metálico y, si ustedes observan, hay un alambre coaxial dentro del tubo. Vamos a iluminar esa superficie metálica. Yo necesito filtrar la luz para que el tubo del efecto fotoeléctrico me reciba luz de una sola, de un solo color. Entonces, para eso yo utilizo filtro. Voy a utilizar estos tres filtros. Estamos con cero de corriente. No hay corriente. Voy a encender el equipo del efecto, voy a encender la lámpara. Miremos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que este filtro aquí es de color rojo. Entonces, yo enciendo y observen que la aguja que marca la corriente se está incrementando a medida que yo incremento la intensidad de la luz emitida por la lámpara. Por ejemplo, aquí se generaron 10 nanoamperios de corriente debido a la emisión de luz de este tubo que es filtrada con este filtro de color rojo. Ese es el efecto fotoeléctrico. Se generó corriente por luz, que iluminó un metal. La luz se comporta en unas partes, se comporta como onda y en otras como partículas. Aquí necesitamos la naturaleza de partículas. Eso es la mecánica cuantica, esa dualidad onda-partícula. El efecto fotoeléctrico es más notorio, con luz violeta. Observen que aquí ya está marcando los 10 nanoamperios y miren que no necesité tanto voltaje cuando utilizo el filtro rojo. Observen que la intensidad es menor. Si recuerdan, en el anterior el rojo necesitaban una luz más intensa, ¿cierto? Necesitaba más voltaje aquí. Esta es la superficie metálica que está iluminada. Esta superficie metálica es el semicilindro que observamos. Los electrones se acumulan en esta otra placa. Esta placa allá representa el alambre coaxial que estaba en el centro que ustedes observan. Listo. Entonces lo que está pasando es que los electrones se están acumulando en el alambre y me generan una señal de corriente. Las cámaras fotográficas tienen un dispositivo que se llama el exposímetro o fotómetro que me dice si de pronto hay mucha intensidad de luz o se necesita más luz, etcétera. Eso es el exposímetro de una cámara fotográfica. Está basado en el efecto fotoeléctrico. Yo creo que en este momento podemos decir que la física cuántica está en todas las partes. Está viviendo con nosotros. Lo que pasa es que nosotros como que no la sentimos porque a nosotros nos parece que el mundo es como si el mundo fuera algo continuo y liso. Esa es la impresión que nos da. Mientras que la física cuántica nos muestra es un mundo como corpuscular y como no tan liso, sino como más arrugado, por decirlo así. Y eso no lo sentimos, no lo vemos. Pareciera que viviéramos en un mundo más clásico, no tan cuántico. Sin embargo, la física cuántica se manifiesta y estamos rodeados de dispositivos que requieren de eso.